Estamos invitados en esta exposición para presentar equipo de precisión dentro de lo que es la lechería. Creemos que el sector está interesado, está incorporando día a día más tecnología. Y bueno, en esta exposición hemos traído un producto que fue lanzado hace muy poco a nivel mundial. ¿De qué se trata, Carlos? Bueno, este producto es algo realmente increíble. Es una cámara que se dedica al estudio de la condición corporal. Cada vez que la vaca sale de la sala de ordeño, pasa debajo de una cámara y le da el puntaje que corresponde al estudio, al estado corporal. Con ese dato se va a una computadora y de acuerdo a nivel de producción, época de lactancia, nos dice si está bien o mal y tenemos que corregir. De esa manera evitamos problemas reproductivos o enfermedades. Básicamente también aportamos al sistema de información oportuna, la que nos permite tomar decisiones a tiempo. Exactamente. Esta cámara trabaja en tiempo real. Cada vez que pasa la vaca caminando, no hay obstáculo, capta la imagen a través de una cámara de la vaca en 3D y nos da un puntaje. Automáticamente sabemos si está bien, está debajo o está muy gorda. Y podemos hacer las acciones correctivas. Carlos, es un instrumento más de las herramientas que tiene la lechería de precisión, que es un año difícil. ¿Cómo ha repercutido esto en la industria de los proveedores? Bueno, es real que la lechería ha tenido una época de crisis, como nunca lo habíamos vivido hace mucho tiempo atrás, por temas de precios de la leche, tipo de cambio y además condiciones climáticas desfavorables que repercutieron. En los primeros meses del año estuvimos muy mal, pero es algo increíble. La lechería resurge con mucha fuerza. Hoy día estamos recibiendo muchas preguntas por cotizaciones de nuevos equipos. Y lo que están preguntando la mayoría de los productores es cómo ser más eficiente con lo que tengo. Y la primera pregunta es, ¿qué es el robot? ¿Cómo puedo yo instalar el robot en mi tambo? Realmente es la primera pregunta. ¿Cuánto sale el robot? La primera pregunta. Me gusta eso, quiero eso. Debería ser, no digo la última, pero me imagino que hay un montón de pasos previos que se pueden ajustar. Totalmente, hay muchos pasos intermedios que antes de llegar al robot, creo que el robot es excelente herramienta. Creo también que no es para todos los productores, es para un grupo de productores. Probablemente es para una parte de la población en este momento y en el futuro será para todo. La tendencia es el futuro. Pero antes de llegar a ese paso hay muchos pasos intermedios y esos pasos intermedios les voy a hacer algo muy simple. Una lavadora de los equipos de ordeño, automático. Los tambos siguen lavando manualmente. Hoy estamos consumiendo un 30% más de agua y más de químico. La gente que no dosifica los químicos en forma automática lo pone a ojo y para no tener problemas de calidad le agrega de más. Así que el consumo es exorbitante y además el consumo energético. La lavadora está conectada a la bomba y a los pulsadores y por lo tanto el consumo de energía se reduce casi un 20 o 30%. Voy a otro, retirador automático. En Argentina estamos muy por debajo de lo que deberíamos estar a tu juicio. En todos los países del mundo, no quiero decir un número que sea al 100%, pero cercano al 100%, en la mayoría de los tambos del mundo, cualquier tambo nuevo que se compre hoy se compra con retiradores. Hoy en la Argentina, los últimos 10 años, de 10 equipos, era uno solo con retiradores. Ahora, de los 10 que vendemos o 100 que vendemos, 70 piden con retiradores. Se han dado cuenta de que el retirador es una herramienta útil, ayuda notablemente al tambero. Es una acción social porque realmente la presión de los tamberos es grande. No solamente tienen que ordeñar, tienen que separar vacas, tratar vacas y ellos no dan abasto con toda la rutina. ¿Son optimistas de cara al próximo año? Lo que estamos notando es que la gente está tomando conciencia que tiene que ser eficiente. Ya tenga agricultura, tenga avícola o porcinicultura o lechería, tiene que ser eficiente con lo que está haciendo. Y yo creo que hay muchos tambos que se van a ir del sistema, lamentablemente. Por más que los precios se eleven a 5 o 6 pesos, hay muchos tambos que no aguantan. Se van a tener que ir por un tema de escala y un tema de eficiencia. Los que quedan, evidentemente que van a tener que ser muy eficientes, como lo hacemos en agricultura o en otra actividad. Y mucha gente está apostando a ese futuro. Creo que la producción de leche a nivel mundial bajó. Los precios de referencia que tomamos de las ventas vía Fonterra aumentaron en los últimos meses. Habla bien de la lechería. Y la semana pasada escuché una presentación de Luis Marcenaro, donde comparaba los últimos 40 años de agricultura con respecto a la lechería. Uno a veces quiere comparar, hacer una comparación justa, manzana con manzana, pera con pera. Y tomar un año o dos años no es válido. Uno no hace el tambo en un año, lo hace en varios años. Y cuando uno compara la agricultura, en el caso del maíz, de hace 40 años duplicamos la producción de maíz en una hectárea. Nosotros en leche pasamos de 900 litros por hectárea a 7.600 litros por hectárea. Si le descontamos los granos que le damos a las vacas, nos quedarían 4.000 litros por hectárea. Así que fuimos y seremos, creo, más eficientes que la agricultura en la Argentina. Los números hablan por sí mismos. Así que es cuestión de ver esos resultados de atrás que son muy positivos y ver también el futuro que nos da mucho chance y todavía hay más espacios para crecer. Hoy tenemos productores que producen 10, 11, 12 o 16.000 litros por hectárea. Así que creo que es cuestión de seguir trabajando, siendo eficiente. Reitero que es bien que vengan los precios buenos para la leche, pero eso solo no nos saca de la situación que estamos. La última, empezamos hablando del robot. Quiero terminar hablando del robot porque se conoció que hay un productor privado, ya no el INTA, en el caso que tiene un robot funcionando, que ha comprado, adquirido un robot. ¿El robot es el inicio, te parece, de nuevas ventas que va a ser del aval de robots arreñadores? Sí, mucha gente cuando ve el robot funcionando queda realmente sorprendido. Lo único que piensa es cuándo lo puede incorporar. Este productor ya lo incorporó pensando en sus hijos. Es un productor comercial, empieza con dos robots, la idea es crecer. Hay varios proyectos en este momento en la mesa, probablemente en corto plazo se cierren, pero hay mucho, mucho interés por lo mismo. Si uno siempre habla de robot, de Europa lo compara o lo comparamos con Estados Unidos o Canadá. No hay que irse muy lejos, uno mira hacia Chile y hoy es el tambo más grande del mundo, va a estar en Chile con 64 robots. Ya Chile tiene vendidos casi 74, 76 robots vendidos, nada más que en Chile. En Brasil ya tenemos arriba de 30 vendidos y en Uruguay se están cerrando también otros tambos con robots. Así que la tendencia es clara, el interés es claro. Creo que es un tema nada más que financiero, ver la opción de cómo lo pagamos. La gente no está dudando si es más caro o más barato. La gente está pensando a ver cómo lo pago y en cuánto tiempo. Él sabe que es la única opción ahora que tiene hoy día para que el futuro realmente sea una realidad y poder continuar la lechería. ¡Gracias! ¡Gracias!